¡Suscríbete al canal! 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 No, pendejo, esos son otros. Bueno, a ver, Ceci, la de los lentes tiene un dato para todos ustedes. ¿Qué tal, muchachos? Nada más para que sepan que Michael Bay ha dirigido en varias ocasiones comerciales para Victoria's Secret, sí, la marca de calzones. Mejor que se dedique a... ¿Qué? Mejor que se dedique a hacer los comerciales en lugar de hacer películas y echarnos a todos a perder la infancia, gracias. Cierra. Imagínate supercampeones hechas por Michael Bay. Eso sería muy fuerte, güey. Caballeros del Zodíaco. Imagínate. Ya hay una, va a salir una película nueva. Es más, ¿sabes quién sería Sean? ¿Quién? Megan Fox. No, es demasiado viril para ser ese personaje. Bueno, vamos a cerrar ya con esto. Muchas gracias por habernos acompañado, cobrers. ¿Qué onda? Que nos visiten en la página que es www.gcode.com.mx. Exactamente. ¿Qué más? El Twitter. El Twitter es gcode.mx. Ajá. Y el Facebook, que también es gcode. Así, búsquenos. Ahí estamos para todos ustedes. Próximamente regresa Chayo. Ya sé que llevamos tres semanas prometiéndolo, pero ya va a regresar Chayo. Y bueno, muchas gracias, Ceci. Pásale para... Eso te dijo a ti. Eso nos dijo a todos, pero pues no sé, ando un poco perdida por el mundo. Y gracias. Es que se va a quedar en el Q y ahí sí ya va. ¿Ah, ya se quedó? Ya se quedó. Felicidades Chayo. Felicidades Chayo. Chayito. Ok. Gracias. Chau. Chau. Chau.